Son muchos los que han caído rendidos ante su mirada desgarradora y misericordiosa, pero si alguien le profesó especial veneración, esa fue Santa Teresa de Jesús. Lo que impresionó a Santa Teresa fue esa manera de mirar que tiene este Cristo y sobre todo la dulzura, que es paradójico, de un hombre, pero verdaderamente sufriendo, pero con la alegría de una misión cumplida, de una gran libertad para entregar toda su vida y para verdaderamente, como ella se sintió, limpia en esta capilla. Tanto que con motivo del 500 aniversario del nacimiento de la Santa, la Orden de los Dominicos del Real Monasterio de Santo Tomás, en Ávila, decidió restaurar el Cristo de las Angustias. En cuanto al equipo se puso manos a la obra, supo que se trataba de una talla de incalculable valor artístico, histórico y teológico. Una buena talla, un material excelente, una policromía, como te he hablado antes, de grandes maestros y además no solamente un saber hacer, sino un sentimiento que hay expreso en esta obra. Esta obra no solamente es el material, no solamente son las técnicas utilizadas, es el sentimiento que han derramado en esta obra. Y solamente un gran artista es capaz de demostrar lo que siente a través de sus manos y de su obra. Los análisis químicos e históricos terminaron de confirmar las primeras sospechas. El Cristo de las Angustias y de Santa Teresa tenía innumerables coincidencias estéticas y técnicas con el Cristo de la Cartuja de Miraflores, obra del insigne maestro castellano del siglo XV, Gil de Siloe. Fueron los reyes católicos quienes encargaron la obra de la cartuja y después encargaron esta obra, este monasterio. Entonces, quizás, por el agrado que le pudo producir este Cristo, pues le encargaron uno igual para que se hiciera para esta capilla en concreto. Era valorado. De hecho, si trabajas para los reyes es porque eres el mejor, realmente. Si trabajas para Isabel de Castilla, que en ese momento es la gran mecenas de los artistas de la época, pues, sin duda, eras ya un artista reconocido en tu época. De hecho, hay algún historiador que dice que hay pocos datos sobre Gil de Siloe porque, como era tan conocido, no era necesario reflejarlo por escrito. Actualmente, en el siglo XXI, Gil de Siloe está considerado prácticamente como el mejor escultor del último gótico, del final de la Edad Media, en el Reino de Castilla y probablemente también en Europa, sin ninguna duda. El Crucificado presenta una anatomía rotunda e impactante. A pesar de sus gigantescas dimensiones, el Cristo está tallado de una sola pieza de madera de nogal. El artista logró la expresividad tan profunda y sufriente como tranquilizadora de un Jesús que afronta dignamente su destino. Con el gusto que el autor ha ido haciendo ciertos detalles, que son imperceptibles si los miras, pero que a la hora de tocarlos te llena, te impregna. Que son, por ejemplo, en los latigazos, cuando se estaban limpiando, cómo se hunde el latigazo en el hueso y cómo se hincha la carne alrededor del latigazo. Son cosas que, si lo ves de frente o le haces una foto, esas cosas no se aprecian, pero sin embargo cuando lo estás tocando como que se te pone un poco el vello de gallina porque es que da la sensación que estás tocando un ser que ha sufrido ese martirio y que realmente te lo está transmitiendo. Y tanto le transmitía el Cristo a Santa Teresa, que ante él vivió alguna de sus visiones más relevantes. Teresa de Jesús, en su vida, en el libro de su vida, en el capítulo 33, habla de una visión que ella tuvo estando en esta capilla, escuchando misa. Pues ella explica en ese capítulo de su vida que sufre una visión en la que se le aparece San José, se le aparece la Virgen y la cubren con una especie de capa toda blanca, de un blanco muy puro, que de alguna manera dice ella que es como para perdonarle sus pecados, pecados que había tenido en su vida anterior, y que la propia Virgen le habla, le dice que le agradece mucho esa devoción que tiene Teresa por San José, por su esposo, que tenga confianza que el monasterio que está fundando de San José va a salir adelante y además le ponen un collar de oro con una cruz, un poco como premio a esa devoción que tiene Teresa hacia San José. La imagen, ya restaurada, ocupa su lugar en la capilla del Santo Cristo, donde ha reposado durante más de cinco siglos. Ahora conocemos al autor del Cristo de Santa Teresa, una talla que desprende un sentimiento único. ¡Gracias!